Este es el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Bienvenidos, estos son los títulos más importantes del momento. El día de hoy, 24 de los posantes, se realizó el programa navideño por parte del Gremio de la Construcción. 15 de mayo, en la ciudad de Tucán, su flamante presidente nos informó que siempre se ha caracterizado esta noble institución por la unidad, el compañerismo, sobre todo de trabajo, en beneficio y adelanto de sus compañeros asociados. Es aquí la información en nuestro medio de comunicación, el semanario Gachete. Muy buenos días, estamos con el maestro Wilson, el presidente del Gremio de la Construcción, 15 de mayo. Hoy, maestro, se ha realizado el agazajo navideño por parte de la noble institución. Tenemos conocimiento de que usted, con esa gran experiencia, siempre lleva este gremio cogido de la mano, en unidad. Y usted, hoy día, quiere enviarles un gran saludo navideño a cada uno de ellos. Maestro Wilson. Sí, señor periodista, muy buenos días. En primer lugar, pues, gracias la presencia de usted, señor periodista, aquí a nuestra sede, la sede del Gremio de Maestros en la Construcción Civil, 15 de mayo, de la ciudad de Tucán. Sí, pues, hoy día, 24 de diciembre, pues, donde nace el divino niño. Y es por eso que se ha hecho este día el agazajo navideño a nuestros queridos compañeros, tanto del servicio pasivo y también a los compañeros que son activos en nuestro gremio. Por otra parte, manifestó, enviando a sus compañeros un mensaje de paz, de unidad y próspero año nuevo, como Wilson Benítez, presidente de la Construcción, a sus compañeros. Pues, sin antes decir que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, son los deseos de Wilson Benítez, como presidente del Gremio de Maestros en la Construcción Civil, y toda nuestra familia, pues, también, con humildad, que reciban esta canasta navideña a todos nuestros compañeros, tanto exonerados como activos. Es el deseo de toda nuestra familia, la Construtora, es el señor periodista. Por último, el compañero secretario, el señor Edwin Paukar, envía un mensaje de prosperidad, unidad familiar, en esta Navidad, un buen año nuevo. Muy buenos días, estamos con don Edwin Paukar. Don Edwin, usted como secretario, síndico de la nueva institución del Gremio 15 de Maestros de Mayo, hoy se ha realizado este agazajo navideño. Aparte de esto, usted quiere enviarles un gran saludo a sus compañeros. Compañeros, muy buenos días. Buenos días, quiero hacer un saludo cordial a todos mis compañeros del Gremio de la Construcción Civil de Tucán, enviarles unos deseos sinceros de feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que todo les salga de la mejor manera en el próximo año, y que Dios venga, bendiga a sus hogares. El último mensaje que quería hacerle la consulta, este gremio siempre se ha llevado de la mano y ha sido un gran ejemplo para las demás instituciones de la ciudad de Tucán. Bueno, en este punto quisiera poner en relevancia nuestra unidad que hemos tenido, y por algo tenemos nuestra sede y siempre, como diríamos vulgarmente, nos hemos llevado bien. Hemos trabajado todos juntos, por eso estamos en el lugar donde estamos, y tenemos 75 años ya sirviendo a nuestro cantón y a nuestra provincia. Que viva el Gremio 15 de Mayo. Que viva. Y que viva la Navidad. Que viva la Navidad. Viva la Navidad. Viva la Navidad. Viva la Navidad. ¡Suéltame en el cielo! ¡Cantadelo en el cristal! ¡Las que me voy! ¡Un mundo de verdad! ¡Ha nacido en mí! ¡Un mundo salvará! ¡Otra vez que llegue a su espectáculo! ¡Cantadelo blanco! ¡Otra vez que no sea la verdad! ¡Que mi burrito se abandonó al camino de Belén! ¡Que mi burrito se abandonó al camino de Belén! ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! ¡El lucerito mañanero ilumina! ¡Un mundo que salva! ¡Un mundo blanco que conduce a la verdad! ¡Todo es fe y es amor en la Navidad! ¡Llado floreciendo los caminos de la paz! ¡El Dios santo floreció todos sin alzada! ¡Suéname en el cielo castabeles de cristal! ¡Dios también le voy! ¡Un cariño de verdad! ¡Ha nacido en mí! ¡Un mundo salvará! ¡Ya la fe y es hoy! ¡Cantadelo blanco que conduce a la verdad! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Este fue el resumen de los principales titulares de la jornada Flash de Noticias Reporto Orlando Cabrera para el semanario Cachense.com Digital Para Zanga Estéreo 04 Online Conquistando el ciberespacio a nivel nacional Para Radio Todelar de Colombia Y Comunicación Nariño El이야 Too Adilajoso art ป55 0 70 500 11 elevated summa 0 20 14 15 16 15 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.